Música Bueno, constantemente escuchamos la importancia de hacer ejercicio, ¿te acuerdas del chiste de la... El mosquito con el tríceps, no me voy a congelar, no me voy a congelar. Después de la zona, porque lo hemos hecho tantas veces ya, a mí es la única que me... Bueno, pero a veces pensamos en que, mire, y nuestra mente, no la vamos a ejercitar. Eso es así, hoy nos acompaña el amigo Ezequiel Medina, manejador de casos de MMM y PMS, para hablarnos sobre algunos ejercicios mentales que puedes hacer con tu ser querido y tú mismo. Bienvenido una vez más, amigo. Gracias, gracias. Ezequiel, gracias por estar aquí. Sí, ejercicios de la mente. Yo ya estoy, ya quiero saber el primero, porque mire que a veces uno va a las millas y... Una que ver. Pues mira, como conoces, ejercicios físicos para nuestros músculos, para nuestra mente, pero específicamente para el que cuida de ese ser querido envejeciente. Cuidador se puede definir como aquel que se hace cargo o está pendiente o atento a ese adulto mayor en sus cosas de la casa, finanzas, diferentes tareas que ya él no puede hacer, él o ella no puede hacer. Eso en esa persona puede causar coraje, impotencia en muchas situaciones, inclusive hasta síntomas de la depresión. No tienes tiempo para hacer ejercicio físico, pero tal vez puedes manejar tu mente de otra manera. Por ejemplo, puedes decodificar frases, puedes hacer sudoku, ajedrez, diferentes juegos de mesa, organiza palabras en esa oración y haz diferentes oraciones con esas mismas palabras que componen esa oración. Puedes también memorizar números o imágenes y describirlas y repetir diferentes palabras. Cambia el mouse de tu computadora a tu mano, pues, que lo hace y lo utiliza en diferentes manos para lavarte los dientes, lavarte los dientes, lavarte los dientes. Dice, utilizar este, por ejemplo, los movimientos, no con, digamos, el brazo fuerte que uno acostumbra y hacer cosas... Tu lado opuesto. El lado opuesto, conviertes el mouse, generalmente usabas el lado derecho, por ejemplo, izquierdo. Pues, lavarte los dientes con tu mano izquierda, por ejemplo. Y eso, entonces, ayuda... Te ayuda. Son ejercicios mentales. Ejercicios mentales. Mira qué bien. Parecen cosas bien sencillas, bien simples. Para que te conviertas en derecho, papo. Eso es fácil, y tú para que te laven los dientes. Mira. Pero eso, eso ayuda, entonces, entre otras cosas, a prevenir lo que llamamos la demencia, ¿verdad? El Alzheimer. Por lo menos, esos procesos, dilatarlos. Correcto. Esos ejercicios mentales, pues, nos ayudan a prevenir la demencia, inclusive, a otros trastornos de salud mental, como, por ejemplo, estos síntomas de la depresión que nos obligan a aislarlo, o a poco a poco perder memoria de lo que hacíamos, de nuestros gustos e intereses. Pues, de esa manera, podemos cuidar a nuestro ser querido, que muchas veces, pues, renunciamos a nosotros mismos para ser de esa persona, y nos ayuda también con nuestra salud mental. También la lectura es buena, porque uno aprende otras cosas, y tal vez coger una novelita, esa es bien chévere, y uno leérsela. ¿Motiva aún ese tiempo que uno está ahí, mientras está nuestro adulto mayor, atendiendo otros asuntos? Generalmente, nos vemos envueltos en un adulto mayor, ya que está encamado muchas veces, o encamada, y en ese momento, mira, lee un libro, algo de interés que te motive, no tiene que ser una novela tan larga, pero algo que te guste. Y, además de practicar estos ejercicios mentales, que poco a poco uno puede aprender cerca de nuestro ser querido, nuestro adulto mayor. Entre las cosas también que estuve leyendo es, hasta los asuntos relacionados a la alimentación, el paladar, comidas diferentes, probar cosas distintas que estimulan el poder reconocer una de la otra, ¿verdad? Al momento que estés comiendo, describe los sabores, los ingredientes, la receta, crea nuevas recetas, y poco a poco, constantemente vas a ejercitar tu mente, tu cerebro. Muy bien. Ezequiel, para más información, ¿dónde nos podemos comunicar? Con Medicare Mucho Más, PMC, nuestro departamento de salud mental, el 1-877-721-7722, el 1-888-522-0627, también el 1-866-333-5469. ¿Tú ves, este hombre se dice mental? Sí, porque ahora uno con los celulares no se aprende ni un número. Yo estaba pensando eso, yo decía, yo no me sé el teléfono celular de mami, me sabía el viejo por el nuevo número C y ya estoy, ya voy por los primeros 3, 7, 8, 7. No, no, no. Y voy después para los otros. Gracias, Ezequiel. Cosas buenas. Como siempre. Seguimos en Como Coco. ¡Gracias!